Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hago para seleccionar distintos puntos de enfoque a través de la pantalla usando la opción táctil. En este icono tenemos las tres posibilidades. Así tenemos desactivado, así tenemos solamente enfoque. Vamos a tocar sobre la primera botella, vamos a tocar sobre la segunda botella, vamos a tocar sobre el cuadro, vamos a volver a enfocar sobre la primera botella, aquí tendríamos que apretar el obturador, el botón del obturador de disparo para disparar. A nosotros nos interesa simplemente que nos haga la foto. Para ello y para no tener movimientos en el momento de disparar, vamos a menú y activamos la opción de dos segundos. Ya tenemos la opción de dos segundos activada y ahora tenemos un retardo de dos segundos. Ahora simplemente cambiamos hasta la opción de enfoque y disparo, vamos a disparar sobre las letras de la primera botella. Con el retardo de dos segundos. Vamos a enfocar la segunda botella. Ahora vamos a enfocar el marco del cuadro. Vamos a enfocar el marco de este cuadro superior. ¿Veis que tenemos las letras del primer plano desenfocadas? Ahora simplemente vamos a disparar y así vamos alternando y vamos escogiendo para hacer cualquier tipo de encuadre, cualquier tipo de enfoque en cualquier situación, poner el punto de enfoque donde nosotros le digamos. Vamos a fijaros la diferencia, letras enfocadas, letras desenfocadas, vamos a volver a poner punto de enfoque las letras del whisky. Este es el método que yo utilizo y que realmente me da muy buenos resultados.